¿Están ustedes solicitando ampliación de presupuesto para el Departamento de Gracias a Dios? Sí, yo creo que durante todo este año hemos dado a conocer todas las necesidades que tiene la población del Departamento de Gracias a Dios. Hemos hablado de crisis sanitaria, hemos hablado de inundaciones, hemos hablado de hambruna, hemos hablado de inseguridad alimentaria, hemos hablado de la falta de infraestructura interna, los problemas que tenemos de infraestructura con los centros escolares, con la falta de carreteras internas. Hemos dado a conocer tanto y he visto también la buena voluntad, me he reunido con los ministros, he tenido la anuencia del Congreso cuando nos ha reunido para escucharnos, pero yo creo que a las puertas del presupuesto 2023 ya llegó el momento de pasar también de las palabras y de toda esa solidaridad que se ha visto a la acción. Y la acción es que en ese nuevo presupuesto general del próximo año se vea reflejada las demandas en cuanto a salud, educación e infraestructura y se vean materializadas todas esas demandas en ese presupuesto. La mosquitia, tenemos que demostrarle, como le hemos dicho a la población, que la mosquitia sí importa, pero también decirles que la mosquitia no puede esperar más. Correcto. Y usted tiene alguna estadística de cuánto se requiere la mosquitia, porque también en otras entrevistas usted ha hablado de crear un hospital, pero todavía no se llega, no se ha cumplido el sueño de los habitantes. Bueno, hemos hablado, como le decía, crisis sanitaria y es por ello que el 3 de mayo presenté un proyecto de ley en donde yo solicitaba que se aumentara el presupuesto en 100 millones de lempiras del único hospital público que tiene todo el departamento, gracias a Dios. Esperaría que eso se vea reflejado en ese presupuesto. También es solicitado que se aumente el presupuesto de la región sanitaria del departamento, gracias a Dios. Los centros de salud son el primer frente de batalla y necesitamos fortalecerlos para que no se venga a agudizar la situación en el hospital de Puerto Lempira. Requerimos un aumento en el presupuesto de educación. Yo me he reunido con el ministro de Educación, con los técnicos de Educación, hemos hablado de bachilleratos acelerados, hemos hablado de contratación de más maestros, hemos hablado de politécnicos y es por ello que se requiere por lo menos 150 millones de lempiras solo en el departamento, gracias a Dios. Y qué hablar de infraestructura, ya hemos hablado durante todo este año, me han escuchado y escucharon también al secretario del Congreso Nacional decir que la pavimentación del aeropuerto de Puerto Lempira era un hecho y que íbamos al diseño y que en enero íbamos a la licitación. Esto es totalmente necesario para poder realmente que el departamento avance y para ello se requieren también. Hablamos de equipo, presenté un proyecto de ley para que se nos asignara equipo para poder abrir carreteras internas, para poder agilizar y activar el comercio entre un municipio y otro también.